Me entraba risa ya Me dan ganas de pegarle un tirón con los dientes, tío ¡Buenas mis reyes! ¿Qué tal? ¡Qué nervios! Sí, habréis visto en el título, hoy hago un reto en colaboración con otra youtuber Ella es Ruby de Mamá Canguro Hace unas semanas estuvimos hablando de que podríamos hacer algo juntas, algo divertido, algo que os pudiera gustar Ya que nuestros canales son del mismo estilo, son familiares, hablan un poquito de todo Y se nos ocurrió algo, que además es idea nuestra, es algo que hemos pensado nosotros, no algo que hayamos visto A lo mejor existe, no lo sé, pero nos pareció muy original el hacer un reto de receta ¿En qué consiste? ¿Qué normas hemos puesto? Pues la idea es que ella me mande una receta Que crea que yo, que seguramente puede ser que yo no haya hecho Y yo le mando a ella una receta que he pensado que a lo mejor no ha hecho Pero puede ser que lo haya hecho, somos de países diferentes Entonces, aunque ella ahora mismo está viviendo aquí Hay muchas recetas españolas que no ha hecho Así que, le he mandado una que he pensado que no es demasiado complicada Y que es española De todas maneras, eso lo tenéis que ver en su canal Yo os voy a dejar todos los datos de ella por aquí Vamos a ver, es que esto está pasando así, en directo, ¿sabes? O sea, lo estamos haciendo a la misma hora Nos lo hemos enviado a la misma hora Nos hemos enviado un enlace Con un vídeo En el que se explica la receta Que tenemos que hacer cada una de nosotras Ella me ha enviado una a mí Me dice Hola, ¿qué tal? Me imagino Y me dice El nombre de la receta Yo, a partir de ese momento Tengo que coger Buscar información De cómo se hace esa receta Irme pitando a comprar Me hará falta ingredientes Y volver a casa Y realizarlo todo esto Todo este proceso En tres horas y media Vamos a empezar a las diez Desde que empezamos a ver el vídeo Hasta la una y media Vale, estábamos teniendo problemas técnicos Me estaba escribiendo porque no me lo podía enviar Del modo en que habíamos acordado Todavía no lo he visto Además que lo voy a ver en directo con vosotros O sea, lo voy a abrir en directo con vosotros Me voy a poner los cascos Porque no quiero que se duplique luego la voz Cuando yo os ponga el vídeo aquí ¿Vale? Cuando lo incruste Así que lo voy a escuchar así Pero lo voy a poner a la vez Hola a todos Mi nombre es Ruby Del canal Mamá Canguro Me cuelo un momento por aquí Por el vídeo de Paula Para poder decirle el nombre de la receta Que yo quiero que ella prepare Como sabéis es una receta colombiana Así que la voy a decir, ¿vale? El nombre de la receta es Sancocho Sancocho, ¿vale? Vas a encontrar muchas versiones Así que te dejo a ti que escoja la que mejor La que más te guste La que mejor se adapte a ti Es una sopa Eso sí, no pueden faltar algunos ingredientes Que son básicos, básicos Para que sea un sancocho Lo que te dejo elegir es Si es de una carne o de otra, ¿vale? Pero los ingredientes principales No los puedes dejar pasar Así que bueno Que te deseo mucha suerte Cocinando una sopa colombiana Espero que sea de tu agrado Espero que te guste al final Y mucha suerte A ver qué tal me va a mí Y los invito a todos Que después de ver el vídeo de Paula Paséis por mi vídeo Que yo voy a cocinar una receta Que ella me diga, ¿vale? Así que muchos likes a los dos vídeos Suscribiros a los dos canales Y nos vemos luego, ¿vale? Adiós Adiós ¡Qué guay, sancocho! ¡Ay! Que arranco los cascos con los nervios Bueno ¡Ay! Que no se enseña la hora Bueno, de todas maneras Es que se me ha pasado Espérate Que lo voy a enseñar ¿Vale? Para que veáis que es que lo he abierto A las 10 Son las 10 y 2 Así que nada Ya está Ahora tengo que buscarlo Y todo esto Rápido, rápido, rápido Vale Pues estoy enfrente del ordenador Tengo mi libreta Y me voy a ir apuntando Bueno, me ha dicho que hay muchas versiones Así que tendré que buscar una Que no sea fácil Pues me ha dicho que hay unos ingredientes básicos Que no pueden faltar Hombre, yo quiero hacer la receta bien O sea que A ver O sea, es que me siento como si estuviera haciendo un examen Os lo juro, ¿eh? A ver Voy a apuntar Vale, se tarda Tiempo de preparación 15 minutos Tiempo de cocción 90 minutos Lo de la yuca, ¿qué es? Yuca ¿Qué es esto? ¡Qué nervios! ¡Vámonos! 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 Acabo de encontrar la yuca Y es enorme Mira el tamaño, macho Es súper grande Estaba en caja y se me han olvidado pesar los platos Son las 11 y cuarto La gente estaba más mosquea en el supermercado Y dice, vamos Por ejemplo, cuando no había pesado los plátanos Tenía la compra hecha O sea, ya me la había pasado entera Entonces la que le digo al hombre que estaba en la cola Digo, mira, que es que solo me faltan los platos No, es que tenía que ir a pesarlo Y el hombre entendió lo que le da la gana Y creía que me estaba colando Dice, sí, sí, tú pasa, tú pasa Venga, si yo también tengo prisa, tal No, no, que la compra la tengo ahí Sí, 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 claro, claro, claro No sé qué Y yo, bueno, pues ya está Ya usted Pero yo me he colado Me han dado ganas de decirle Que estoy haciendo un reto en YouTube Que no te entera con pasión Os voy a poner en el trípode Voy a buscar desde el móvil la receta que he visto en el ordenador Y lo voy a hacer todo así, pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Además, me voy a poner ya, ya, ya Con lo que es el caldo, con la carne Porque yo creo que eso es lo que más va a tardar Luego el resto se podrá ir poniendo Eso de la masa Es tipo un cocido para lo colombiano Por lo que veo Y he comprado la mitad de lo que me decía la receta Porque si no iba a tener aquí para una semana, ¿sabes? Es que tú fíjate la carne que he comprado Y he comprado la mitad de lo que me decía, ¿eh? Voy a poner lo que me pide Voy a poner lo que me pide hasta ahora Que es la carne menos el pollo Porque el pollo se hace más rápido, evidentemente Y no lo voy a poner antes Los ajos machacados Los machacaré con cilantro Y con comino Y con sal y pimienta también Y lo pondré todo con agua Y 35-40 minutos Vamos Tengo un problema No tengo comino Yo creía que tenía, te lo juro Voy a ir al vecino a pedirle Vale, el vecino no está Así que no sé qué hacer Déjame pensar, déjame pensar A ver Son las 12 menos cuarto Ahora te voy a enseñar Estoy nerviosa ¿Veis? 11 y 45 Si esto tarda Unos 40 minutos Esto ya está ¡Venga! Mi móvil más lento que da Quiero ver los tiempos De la comida 35-40 minutos La olla express ¡Ah, no! 25 minutos La olla express Mejor, mejor ¿Qué va? No me da tiempo Yo digo Me da tiempo A ir a por el comino ¿Pero qué va? ¿No? ¿50 minutos? Que no me da tiempo A terminar el plato Te lo digo yo ¡Uh! Por 5 minutos ¡Ea! Bueno, voy a cerrar la olla Rubi Después de esto Cuando tú veas el vídeo Me tienes que dar puntuación ¿Eh? Tienes que decir Pues mira Lo has hecho fatal Porque no lo has puesto comino O mira No pasaba nada Por no ponerle comino Yo qué sé Lo siento mal A ver Ahí a tope Venga ¡Yerbe! ¿Qué nervio, no? Venga Ahora tengo que ir Con la yuca ¿La habéis visto la yuca? En el súper Os la he enseñado Es increíblemente grande Y he cogido la más pequeña ¿Vale? No voy a pelar O sea Y esto hay que pelarlo, ¿no? ¡Ah! ¡Shh! ¡Sal! ¡Cogí la más chica, tío! Está duro como... ¡Nemónio! ¡Ay! Voy a lavar un poco ¡Madre mía! ¡Qué duro está esto! ¡Uy! ¡Se me ha roto! ¡Y esto estaba con vosotras aquí! ¡Se me ha roto el trípode! ¡Dios mío! ¡Qué desastre! Pero no es broma, ¿eh? Ya se me había roto una vez La pata de este Es que hoy he cogido este Porque es el primer que he encontrado Y Joaquín me lo arregló Pero ahora se ha roto Otra de las patas Así que voy a coger El otro trípode ¡Nos vemos! de todas maneras se me está ocurriendo que voy a dejaros porque claro así todo mezclado, como lo estoy haciendo no os vais a enterar bien a lo mejor de la receta y para quien le interese pues por lo menos que lo tenga entonces voy a dejar el enlace de donde he sacado la receta en la cajita de información ¿vale? aparte voy a hacer lo del aguacate que no lo he comprado porque estaban todos muy verdes y pasados, entonces voy a hacer lo del arroz que he leído por ahí que se acompaña bien con arroz blanco creo que era arroz blanco yo creo que sí, entonces voy a poner un poquito de arroz a cocer y luego veré cómo se sirve porque la verdad es que no sé si es que se mezcla o que se cogerán trozos de carne y te lo comes con el arroz o algo así supongo, como el cocido que no me escucháis y ahora voy a meter lo que falta de ingredientes estoy haciendo el arroz también aparte y son... espérate lo voy a hacer ah bueno lo peor de todo es que yo no sé yo creo que no me van a caber todos los ingredientes ahí la verdad se ha dicho es que no me van a caber en la olla las 12 y 17 me hace falta tenerlo 50 minutos ahora cuando eche el resto de ingredientes me va a dar tiempo por los pelos vamos y claro o sea esto ya estará por aquí por la mitad y tengo que meter esto y esto ay que no he pelado el pollo ay que tengo que pelarlo yo nunca he pelado yo nunca le he quitado la piel a un pollo yo lo intento hacer lo mejor que puedo mira es fácil anda si vale nunca había pelado un pollo de estos vale se repara venga ábrelo si la abres a lo mejor sale mejor y me entra risa ya me dan ganas de pegarle un tirón con los dientes tío no me va a caber que va mira mira como sobresale mira ahí ahí este es el aspecto que tiene de momento mira hasta donde cubre que bueno creo que este está muy fuerte pero vale pero eso es que no puedo ni moverlo o sea es que no puedo no puedo necesito una olla más grande yo para esto lo bueno de esta parte del proceso de la receta es que se queda ahí haciéndose y yo mientras puedo descansar que es que no he parado desde que me he levantado claro porque tenía que prepararlo todo arreglar la cocina para que estuviera despejada el cuarto arreglarme y todo o sea ducharme arreglarme me habréis visto con el pelo mojado al principio y y claro pues imaginaos bueno aparte de que yo me he levantado he arreglado al niño hoy por lo menos lo ha llevado Joaquín que no lo he tenido que llevar yo al cole pero levantarse a las 7 y 20 de la mañana prepararlo y todo el rollo y luego pues estoy cansada no he parado no he parado Rubi espero que te esté saliendo bien no os voy a desvelar que es tenéis que ir a verlo recordad mamá canguro os dejaré enlace de todas maneras seguirme en instagram seguirme en facebook que por todos lados voy a dejar su enlace su canal os voy a dar facilidades aquí en la cajita de información también de youtube lo voy a dejar al final del vídeo y nada este es el aspecto que tiene ya ya más cocidito el pollo y todo y bueno miradla ahora ahí pero vamos que que lo voy a enseñar del móvil ¿veis? la 1 y 16 y voy a emplatar emplatar parece que estoy más terchefo unas palabras para este momento la 1 y 24 ¿lo veis no? y ahí está mi plato ¿qué os parece? lo he servido así con el arroz al lado he puesto poquito porque al final he hecho poco y esto bueno no está muy bonito ¿sabéis que eso de ahí es el plátano? así ha quedado hervido tío que fuerte me he puesto un poquito de cada carne de la yuca de la patata todo y lo voy a probar pero antes de nada he conseguido el reto a ver si esto está sosu o está un poco más de sal le echaría yo es que te recomendaba no echarle sal antes pero yo le eché le decía que no le echará mucha ¿esto cómo se come? quiero decir si lo del centro está duro yo de verdad y esto lo digo de verdad o sea yo estoy de Colombia quien vea este vídeo este reto o sea yo esto lo he hecho con todo el respeto del mundo y con todo el amor del mundo y me ha encantado esto de conocer un plato típico de otro país uy la yuca vamos a probarla es raro es súper rara pero que buena está es como una patata no sé es como una patata me recuerda un poco a la batata si os digo la verdad vamos a probar el caldo a ver si con esto me puedo hacer yo una sopa esta noche uy por favor que bueno me parece a mi que voy a pasar del cocido madrileño y voy a empezar a hacer esto total chicos que este ha sido el reto de hoy vale es que digo voy a cortar ya porque quiero disfrutar de la comida tranquilamente yo solita aquí y nada chicos que espero que os haya gustado este vídeo que yo me lo he pasado genial yo me lo he pasado estupendamente quiero hacer más retos de estos o sea he flipado he flipado y me encanta haber encontrado a Ruby para poder hacer estas cosas de todas maneras si tenéis más ideas vosotros pues ya sabéis compartirlo y probaremos y si habéis llegado desde el canal de Ruby pues nada simplemente que espero que os haya gustado también mi vídeo y que os invito a que os suscribáis vale para ver también mis vídeos familiares y que espero que os guste y nada que nos vemos en el próximo vídeo chicos muchos likes eh likes porque casi me peleo con el con el de la cola del Mercadona eh eh que esto ha supuesto un riesgo así que adiós no y los les